Vecinos de Miraflores, buenos días. Yo soy Yuli Díaz, candidata del sector 7A. Me presento con el señor Juan Carlos Chávez y el señor Manuel Luis Echeverría. Somos convocados por nuestros vecinos que nos apoyaron con las firmas para poder representar el sector 7A. Agradezco la iniciativa del alcalde que nos toma en consideración a los vecinos para poder ser un ende mediador entre el vecino del sector y el municipio. Nos estamos enfocando ahorita en lo que es las pistas, las veredas, la seguridad ciudadana y les agradezco anticipadamente por el voto de confianza que nos pueda dar el día de las elecciones, que es el día 28 de este mes. Nos toca realizar las elecciones en el parque Clorinda Matos de Turner, acá en nuestro sector y les agradezco anticipadamente por darnos ese voto de confianza. Muchas gracias.